Estamos en el Ferrocarril General Belgrano, llamado así en honor al prócer argentino Manuel Belgrano. Es el más extenso en la red ferroviaria argentina. De Trocha Métrica, fue formado en 1949 para incorporar todos los ramales con el mismo ancho de vía operado por los ferrocarriles del Estado. Cuando fueron nacionalizados, esta estación se llama Pino de San Lorenzo. Está ubicada en la ciudad del mismo nombre, aquí en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Su línea principal parte desde la estación cabecera de Retiro en la ciudad de Buenos Aires y se dirige hasta el norte de Argentina, recorriendo muchas provincias dentro de este país. Viniendo al puerto de Vicendín, son número 3, 3007, para los promotores a 97 años. La idea es hacer un museo. La estación de Pino San Lorenzo. La estación del Belgrano Carga. Esta vía principal une lo que es Retiro Norte, Buenos Aires. Ché, ¿cuál es tu nombre? Brian. Brian, ¿el tuyo? Ché, ¿el tuyo? Brian. Bien, contame de la estación, ¿cómo surge? ¿Cómo se llamaba? Te doy la bienvenida al canal. Ojalá que te encuentres bien. Muchos, muchos saludos. Quiero dejar las gracias a todos los nuevos suscriptores que apoyan este proyecto. Espero que si vos no estás suscripto, te suscribas, que actives la campanita. Te voy a contar la historia de este lugar. Y de esta forma reflejar un poco de dónde fueron creados todos los pueblos dentro de la provincia de Santa Fe. Y así hacer honor a toda la familia ferroviaria. Todo se gestó siempre alrededor del ferrocarril. Vamos a tratar de conocer un poquito de la familia de ellos. Miren, aquí tenemos un cambio de vía. Pero lo fabuloso de esto, miren. London, estos son todos originales que traían los inmigrantes en el momento en que vinieron a la Argentina. Todo de Inglaterra. Pura historia del ferrocarril. Seguime en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok. Suscribite. Miren, este es el bebedero de la estación antigua, ¿no es cierto? Miren, ahí es por dónde salía el agua, ¿no? Se iba el agua, mejor dicho. Pero miren que esto es, creo que es el original de la canilla, de esa época. Aquí en esta estación nos encontramos con la originalidad. Esa sería la palabra de la época. Miren, este era de los viejos baños que se usaban aquí, en esta estación. Porque imagínense que en el andén, en la época antigua, venía mucha gente acá a este lugar. Y miren, todavía tiene la matrícula que es de la época. De madera, todo, todo original. Por lo menos ya va a quedar el recuerdo aquí en esta estación. Para el día de mañana, ¿no es cierto? Pero, tan solo mostrarle que, miren, baño de damas de un lado, baño de caballeros de otro, me imagino. Bueno, ahí tan solo mostrarle la fachada de esto que todavía sigue. Hasta inicios de la década del 80, este lugar ha prestado servicios de pasajeros de media distancia entre la estación de Santa Fe hasta la estación de Rosario Oeste, Coronda y Capitán Bermuda. Bueno, aquí nos encontramos con el jefe de estación. ¿Cómo es tu nombre? Ardo, 30. Contame un poquito de la estación, de estas reliquias que tenés alrededor. Bueno, acá contamos con los materiales que usaban antes, palo de librada, palo de staff, que se dejó de usar hace 30 años. Yo no estuve liberado de usarlos, pero sí los vi andar, porque me he criado acá, así que... ¿Familia de ferroviarios? Hijo de ferroviarios. Hijo de ferroviarios, ahí estamos. O sea que esto servía para comunicarse de estación a estación. De estación a estación. El entero podía circular si no tenías un palo de librada. Más seguro que esto, creo que... Bien, y este es el del medio? Sí, este es Bermúdez. Sí. Timbúe y Sorrento. Ah, cada una pertenecía a una estación. Exacto. Ah. En este camino, andando aquí por San Lorenzo, que estamos en la estación Pino de San Lorenzo, que estamos con el jefe de estación. Pero, decime cómo se llama este vehículo. En este vehículo tan particular se llama Velocépedal. Este es el que usaban... Exactamente. ¿Y cómo funcionaba? Esto. Uno subía acá. Sí. Y el otro de frente. Y otro de frente. O sea, se impulsaba... Se impulsaba así. Ah. Como bomba, pero así. Tipo flexión de brazo. Mirá que recorro la provincia en los ferrocarriles, en las estaciones. Y a este el primero. Normalmente se usaba para los cambistas, para ir en horario que no había tantos movimientos de trenes. Llevábamos su durramenta alta, aceptábamos los cambios, todo lo que sea reparación en la estación. Bien, a ver. Contame del futuro que va a tener estas cosas. Bueno, la idea es hacer un museo que está buena la idea. Me gustó. Y poder traer cosas que pertenecen al ferrocarril. Si hay que repararlas, las repararemos. Y tratar de llevar adelante la idea. Exhibirlo acá para que toda la gente pueda venir a ver. Exacto. Sí, es libre y gratuito. Es todo. No es para lucra. ¿No es? Estamos. Así que... Así que ahí va el aviso. Si cualquier persona que tenga, que quiera rescatar algo en la historia de los ferrocarriles y quiera donarla, se pueden acercar aquí hasta la estación y hablar con el jefe acá y dejarla para el futuro museo que se va a hacer aquí. Bien, contame de la estación, ¿cómo surge? ¿Cómo se llamaba? Se fundó en el año 1917. Pedro Araya se llamaba en su momento. Y después, en la década de 1970, se le colocó el nombre de Pino San Lorenzo. Vamos a honor al Pino San Lorenzo de acá. De acá. Sí. Al Pino Histórico de esta ciudad. Che, ¿tu nombre cuál es? Osvaldo. Osvaldo, gracias. Osvaldo, bueno. Vamos, creo que este es el primer galpón que vamos a entrar a conocer. Como siempre lo digo, los galpones que están frente a la estación de trenes. Miren, ahí está la estación de trenes para que más o menos se ubiquen. Disculpen el resplandor. Ahí está la estación. Y estos galpones muy importantes para la época, cuando el ferrocarril funcionaba full, en todas las épocas. Acá pudimos encontrar uno, gracias a Dardo, que nos dejó entrar a conocer. Actualmente está la cuadrilla. Las cuadrillas pueden venir acá. Como vemos, tenemos tirafondos, eclipsas. Sí, esos tirafondos actualmente los siguen usando porque estaba viendo que lo están reemplazando todo por durmientes de cemento. Sí, esto es solo para quebracho, para madera de quebracho. Miren, estos son los durmientes de quebracho, por si no lo conocen. Miren, estos son los que van debajo de las vías. ¿Esto qué es, Dardo? Esos son gatos. Ah, esto es como un gato hidráulico en un auto. Exacto. Pero que levanta el tren. No es hidráulico, sino es mecánico. Tiene un sistema de enganche ahí, tipo diente. Entonces vos podías levantar lo que fuese alto o lo que fuese más bajo con esta uña. ¿Esto levanta el tren? No, no. ¿No? Esto no. ¿Qué es lo que levantan? ¿Para qué lo usan, digamos? Esto es para levantar los durmientes con toda la vía ya armada. Ah, esto o sea, es parte de las herramientas para armar vías. Claro, este es para hacer levante, se puede usar. Mirá. Este levanta para los cinco metros. Ah, sí, 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 como una camarita. Bueno, este cumple esa función. Mirá. Falta uno. Son tres. Los que anivelan las calles, o sea, en este caso, anivelan las vías, me imagino. Esos eran, eran tres, no sé, el otro. Ajá. El otro, el que usaba el capatá, pero no está. Está. Bueno, este se ponía una punta. Una punta la poníamos acá. Sí. El otro, una distancia de 50 metros. Ajá. Y el que faltaría, una distancia más o de otro. De otro más. Diez metros. Entonces. Ah, y no te puedo creer, con la vista. Claro, con la vista. Y este se calzaba. Si había que ponerle relleno abajo al durmiente, se calzaba sobre una uña y lo levantaba. Y con esto anivelaban las vías. Claro. Cuando las hacían. A ver, ¿qué guardaban acá? Y este es todo un armario. Hoy en día no está funcionando, pero bueno, la idea es restaurarlo y poder tenerlo nuevamente como armario. De una función. Contame de este reloj. Bueno, de este reloj también. Estaba en la oficina principal, ahora se trasladó acá a la zona. Para poder también exhibirlo como museo. Podemos ver que está casi entero. Con sus llaves, para darle cuerda. Faltaría un repuestito que es un resorte y estaría andando. No es mucho, pero bueno, el costo por ahí supera la reparación. Dice, todo se hace a pulmón. Hermoso. Sinceramente, miren. Un dato curioso, es de París. Estos son relojes de los años 50, más o menos, 40. Y todavía está intacto y super entero. Está la fecha del día que lo han reparado, lo han hecho. No sé, pero fíjense. Miren, 12 del 2 del 48. Para que tengan una idea, desde cuándo está este reloj. O cuándo lo hicieron, lo fabricaron o lo arreglaron. Pero si alguno sabe de estos reloj rasos original de la época. Y cómo lo ve que está. Excelente estado. Cómo las instalaciones. Actualmente funciona la línea de carga Belgrano. Esta es otra de las habitaciones. También, miren lo que es este hecho. Original de la época. Porque así como mostramos las estaciones, como las que por ahí no están, no funcionan o están abandonadas, también mostramos estas que están en perfecto estado, gracias a los trabajadores que laburan acá. Y acá nos encontramos también con otra parte. Ese ruido que escuchan es el tren que está pasando en este momento. que es la parte de la cocina. Pero yo lo que voy es, miren el mantenimiento, la limpieza del lugar. Tenemos una máquina, tenemos esta discusión de las estaciones que tenemos al rededor. Bien. Con una máquina acá nosotros no funcionaría de bien. Y me entero de una locomotora 67-68, que hoy en día está en desuso y descuartizando. La verdad es que me cayó en la delba. Porque la usamos mucho nosotros acá y la cuidábamos mucho. Uno lo tiene como propio duro. Sí, la gran familia ferroviaria y ustedes son hijos de ferroviaria. Sí, sí, sí. Sí, eso me está pasando en todos los lugares donde voy. Por eso este video va a ser exclusivo de toda la parte ferroviaria que es muy clara. Sí, la parte de la ciudad se ingresaba a YPF, no se llevaba combustible. Y bueno, eso se dejó de transportar. Toda la ciudad de San Lorenzo es ferroviaria, pero 100%. Exacto. Y acá tenemos los puertos importantes como Vicentín, Molino y Iaca. ¿Todos el ferrocarril llega hasta esos lugares? Sí, esos lugares. ¿Y de ahí se exporta actualmente? Se exporta actualmente. ¿Sí? Sí. O sea que sigue funcionando como funciona siempre. Soja, maíz, salina. ¿De los principios cuando vos recibiste la estación? ¿Hace cuántos años estás acá? Ya hace 13 años. 13 años, hace mucho tiempo. Y como jefe de estación... ¿Y cómo lo recibiste? ¿En ese tiempo estaba en este estado? No, no estaba, no estaba. Estaba abandonada. No abandonada, sí. Exacto. Así mismo vivía jefe de estación, pero no había recursos como para levantarlo. Ah, ahí está. Levantaron, el piso se renovó, este piso cambió, estaba todo pelado, se pintó, se cambió todo el techo, se mejoró todo el timbado, así que se pusieron aire acondicionado, se puso a... Se fue movilizando un poco, acomodándolo para poder bajar. El ferrocarril, el ferrocarril, el nombre... Belgrano, no, trenes argentinos hoy. Trenes argentinos, ahí estamos. Y la estación se llama... Pino San Lorenzo. Pino San Lorenzo. Bien, vamos a recorrer un poquito San Lorenzo, vamos a recorrer este lugar histórico. Lo que hacen acá, otro de los más... Bueno, acá tenemos toda la información, tenemos nuestra computadora, teléfonos, interno, hoy en día internet, gracias a la tecnología digital podemos imprimir todo, hacer las cosas más fáciles, más rápidas, para poder llegar al puerto con toda la información, también nos habla y más rápida. La estación Pino de San Lorenzo. Una estación muy histórica como todas las estaciones en la República Argentina. Hoy quería reflejarlo en este video, por ahí vamos a visitar otras estaciones para que nos cuenten un poquito de su historia, donde los trabajadores actuales siguen en ese trabajo arduo, duro, y siguen conservándolo, parte de esta historia argentina. Tan solo quería decirle eso, decirle muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, a vos si no te suscribiste te invito a que te suscribas, y vamos a continuar con esta historia. Y toda la historia de todas las estaciones dentro de la Argentina y todas las que podamos visitar. Espero que te esté gustando el video, te invito a que sigas. Esta es la bomba que existía, antiguamente funcionaba también, con el tanque de agua que abastecía los trenes que eran a vapor. Hoy ya actualmente no se encuentra aquí en esta estación, pero quería muestrárselo. Y como ven, esa casa que se encuentra ahí también pertenece al ferrocarril. Y esta es la vía, actualmente funciona solo los vagones de carga, que van hacia el puerto. Quiero invitarte a que comentes abajo, que me cuentes de tu estación. Si querés que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!